150, derecha 4, por dentro, atención, sal, quítate, posible, 150, Cristiano, no, por dicho, loco, derecha 6, salta, posible, ¡uhuu! Hola, buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a correr el Rally Overcame Norte en Richard Barth Rally, Rally del Campeonato Canario de Rally. Y he de deciros que los tramos que vamos a correr ahora no son tramos reales, o sea, sí son tramos reales, pero no son de la ubicación de Tenerife. Son tramos de Richard Barth Rally, que unos pueden ser de la República Checa, otros pueden ser de Hungría y otros pueden ser de Francia, ¿vale? Lo digo porque sé que me vais a preguntar, por eso lo suelto desde el principio. Vamos a correr con el For Fiesta Rally 4. Y ya os digo que he visto lo que es el Roadbook y hay uno de los tramos que se me da realmente mal, que es el Sweet 1. Es un infierno de piedras a los lados de la carretera, muy estrecho, muy técnico y es el tramo que realmente más me preocupa. Aparte de que estoy oxidado porque hace mucho tiempo que no toco RBR, pero bueno, vamos a intentar que salga lo mejor posible. Tres, dos, uno. ¡Vale, caso, gente! ¡Vámonos! Venga, vamos a ver cómo se cayó, ¿eh? Ojo izquierda, derecha, 5, ras, izquierda, 6, 50, derecha, 5, ojo izquierda, 3, derecha, 6, 100. Ojo derecha, 3, se cierra, 30, ojo frenando mucho, izquierda, 2 en cruce, 50, y ojo, ojo frenando mucho, derecha, 1, pa, ahí ya cierra. Ojo izquierda, 3, se cierra, 300, vamos, ¿eh? Uff, me parece que le da tope ahí en la curva esa, pero no. Izquierda, 5, loma, por izquierda, 70, ojo derecha, 3, 50, ojo izquierda, 3, ojo derecha, 3, izquierda, 5, por dentro, loma, derecha, 6, 150, derecha, 5, un par de curvas atrás muy conservadoras. Ojo derecha, 3, se estrecha, derecha, 6, 200. Derecha, 5, 50, ojo derecha, 3, ojo izquierda, 3, ojo izquierda, 3, ojo izquierda, 3, ojo izquierda, 3, 70, derecha, 4, 30, izquierda, 4, 30, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda, 2K, larga, Cientos. Bien, vamos. Bien, vamos. Derecha, 1 pa, ahí ya cierra, 30, izquierda, 5, derecha, 6, cinciones. Venga, vamos bien. Prolijo, culiado. Cien. Izquierda, 4, 50, por dentro, derecha, 4, por dentro, ojo, ojo, frenando mucho, izquierda, 1 pa, ahí ya cierra, cien. Derecha 4, 50, izquierda 4, larga, por izquierda 150, loma, ojo derecha 3, 150, izquierda 6. En aquella de atrás, en horquillas, me iba a serrar y me encontré el árbol de frente, tío. Casi no la cuento, izquierda 5, no border, derecha 5, 50, derecha 4, 100, ojo izquierda 3, zona ancha 200, loma, derecha 4, larga, atención. Izquierda 5, se cierra mucho, derecha 5, izquierda 6, 150, derecha 5, 150, ojo derecha 3, ras, menos, 100, izquierda 5, 100. La cura del demonio, en la que siempre me la pego. Pues, usted se echa 5, expulsa para afuera, la cura es una barbaridad, ¿eh? Izquierda 5, 50, derecha 4, larga, 100. Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K, larga, 100. Izquierda 5, 100. Izquierda 5, 200. Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2K. Se estrecha, izquierda 6, 70. Izquierda 6, 150. Derecha 4, por dentro, atención, salta. ¡Quítate! Posible, 150. ¡Cristiano! Por Dios. Loma. Derecha 6, salta. Posible. Izquierda 6, larga, 200. Ojo, izquierda 3, 150. Derecha 6. Dios, que larga esa, ¿eh? Loma. Derecha 6, 100. Tiene que haber puesto larga, larga ahí o algo. Izquierda 6, 150. Derecha 5, desbocado, ¿eh? Loma. Ojo derecha 3, larga, por dentro. Atención. Izquierda 4, 50. Ojo derecha 3, larga, 70. Izquierda 6. Nota el húmedo también, ¿eh? Te abre el coche para afuera bastante. Izquierda 5, se cierra mucho. Me juro a la odio, ¿eh? Zona 4, zona ancha, 100. Es tan concreta, ¿eh? Nunca sabía trazar esa curva, tío. Es que me da cosa y me cierro muy pronto. Ojo izquierda 3, se cierra. Derecha 5, ras. Izquierda 6, loma, 150. Uf. Derecha 5, ras. ¡Qué juguetón está, ¿eh? Mucho izquierda 2, K. 100. Izquierda 4, derecha 5. Ojo derecha 3, 50. Izquierda 6. Ojo, ojo, Fernando, mucho derecha 2, K. Ras, 70. Ojo izquierda 3. Derecha 5, zona ancha. Ojo izquierda 3, larga, 30. Loma, 50. La humedad se nota un montón, ¿eh? Esta parte baja, como que se nota más, tío. Ojo derecha 3. Uf. Izquierda 4, 100. Se nota más porque vas bajando. Y porque están las curvas peraltadas mal, esta curva toda. Ojo derecha 3. Caída. 50. Izquierda 4, 50. Derecha 6. Meta. Vale. Bien. Bueno. Bien, ¿no? Hey, Eduardo, ¿qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Pero oye, mira, ni tan mal, ¿eh? Me estoy fijando en los tiempos. Sí, mal. Pero la posición, oye. Para los idados que vamos, ni tan mal, ¿eh? Vamos. Tres, dos, uno. ¡Blicaso, gente! Vamos. Venga, con este 3D. Larga. Menos. 50. Ojo izquierda 3. Más. 30. Izquierda 5. Derecha 5. 30. Ojo izquierda 3. 30. Ojo, ojo. Flanda mucho izquierda. Bueno, vaya, cierra. Ojo derecha 3. Más. Izquierda 6. Por dentro. Loma. 70. Uf. El arbolito, ¿eh? Ojo izquierda 3. Se cierra. Izquierda 5. Izquierda 6. Por dentro. Loma. 50. Derecha 4. Izquierda 5. 50. Y ojo, Flanda mucho derecha 1. Pa, ahí ya cierra. Si todos ellos fueron con secas aquí, me van a reventar. 5. 50. Me voy con intermedia. Y si aún con intermedia. No, 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 vaya. ¡Ay, el suscriptor! No sé quién es, ahora lo miro. Y a cierra. 30. Y aquí Racing. Derecha 5. Muchas gracias. Aquí la zona de horquilla nos viene bien para la derecha. Ojo izquierda. Tien cuidado. Sí, 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 sí. 100. Hay que tener bastante cuidado, sí. Ojo, ojo, Flanda mucho izquierda. Bueno, pa, ahí ya cierra. 50. Derecha 5. 70. Lo que les decía es eso, gente, eh. Si nosotros ahora con las intermedias antes desaltar el mojado no pudimos con ellos. 1, pa, ahí ya cierra. Y ellos van ahora con neumáticos de seco, nos van a fundir los plomos, eh. Ojo izquierda 3. Vamos a ver. Menos. Ojo, ojo, Flanda mucho derecha 2K. Ojo, ojo, Flanda mucho izquierda. Bueno, pa, ahí ya cierra. Derecha 4. 30. Ah, cómo. Se nota bastante el coche como morrea. Izquierda 5. Altra y las intermedias también. Ojo derecha 3. Larga. Izquierda 4. Izquierda 5. Menos. 30. Y ojo, ojo, Flanda mucho derecha. Pues ahí estamos, eh. Cierra. Derecha 5. 50. Ahí estamos, gente. Vamos. Ojo, ojo, Flanda mucho izquierda. Bueno, pa, ahí ya cierra. 70. Izquierda 6. Una puta, como frenes mucho, ya no rota. Casi en velocidad. Izquierda 4. Menos. 30. Derecha 4. Más. 50. Uff. Derecha 5. 70. Atención. Chicán. Menos. Menos. Loma. 30. Derecha 4. Ojo, izquierda 3. 30. Chicán nunca me olvidaré de ellas, pues César las tenía como 2K. Ojo, izquierda 3. Menos. Me acuerdo de las notas de César, que eran 4 izquierda, 4 derecha. 5. Y en plan César. Izquierda 4. Menos. 30. Ojo, derecha 3. Larga. Ras. 70. Ojo, izquierda 3. Como rea. Ojo, derecha 3. Izquierda 4. Se cierra. Ojo, ojo. Frenando mucho izquierda 2K. 30. Ojo, derecha 3. Izquierda 5. 70. Izquierda 4. Menos. Derecha 5. 100. Lleva mucho de morras. 70. No voy nada cómodo. 4. 70. Izquierda 4. Ojo, derecha 3. Se cierra. Menos. 50. Izquierda 5. 50. Izquierda 4. Derecha 4. Menos. Izquierda 5. 30. Ojo, derecha 3. 50. Derecha 5. Menos. 30. Ojo, derecha 3. Menos. Izquierda 5. 50. Derecha 4. Dios. Izquierda 5. Ras. Menos. 150. Ojo, ojo. Frenando mucho izquierda. Bueno, vaya. Cierra. 50. Izquierda 4. Y ojo, ojo. Frenando mucho derecha 1. Ella cierra. Menos. 50. Izquierda 5. Derecha 5. 70. Derecha 4. Se cierra mucho. Menos. Ojo, ojo. Frenando mucho izquierda. 2K. Larga. Ojo, derecha 3. 50. 50. Ojo, Izquierda 3. Más. 30. Derecha 6. La dirección no me sigue, eh. Derecha 5. Pues yo pongo unas burrias. Derecha 4. Larga. Menos. 70. Ojo, Izquierda 3. Ras. 150. Ojo, derecha 3. Menos. Ojo, ojo. Frenando mucho izquierda 2K. Derecha 4. Más. 70. Derecha 5. Meta. Bueno, mira, hemos ganado posiciones, eh. Uff. Iba súper incómodo, eh. Y si no vi mal, quedamos posición 14 de la general ahora. Vale, de la clase estamos igual. Estamos chungos, estamos chungos, vale. Pero de la general estamos 14 por lo que vi. Sí, porque se han matado los de arriba, eh. Se han matado los de arriba, eh. 14 a 10 segundos de Jesús Pérez. Se nos empiezan a escapar los otros Rally 4. Pero a ver si podemos darle... A ver si podemos meternos en este grupito, eh. Van a 10, 10, a 12 y a 15. Vamos a meternos en este grupo. Aquí en medio a dar pelea, eh. Estamos ahí todavía, estamos medianamente cerca. A ver si no se me van mucho más. Yo creo que la monta de neumáticos no me ha ayudado tampoco, a lo mejor. Vamos a ver, vamos a ver. Atardeciendo ya parece. 3, 2, 1. 1, licaso, gente. Vámonos. Derecha 5, 70. Derecha 5, ras. Izquierda 6, 50. Derecha 5. Ojo, izquierda 3. Derecha 6, 100. Derecha 4. Se cierra. 30. Ojo, Fernando, mucho. Izquierda 2 sin cruce. 50. Y ojo, ojo, Fernando, mucho. Derecha 1. Lopa, ella cierra. Ojo, izquierda 3. Se cierra. 300. Vamos, eh. Izquierda 5. Lopa. Por izquierda, 70. Derecha 5, 50. Izquierda 4. Derecha 4. Izquierda 5. Por dentro. Lopa. Derecha 6, 150. Derecha 5, 100. Derecha 4. Se estrecha. Derecha 6, 200. Derecha 5, 50. Derecha 4. Izquierda 4. Derecha 4. Chicago. 150. Uh-huh. Izquierda 4. 70. Derecha 5, 30. Izquierda 4, 50. Ojo, ojo, frenando mucho. Izquierda 2K. Larga. 100. Ojo, ojo, Fernando, mucho. Derecha 2K. Ojo, ojo, Fernando. Fernando, mucho. Derecha 2K. 30. Izquierda 5. Derecha 6. 100. Derecha 5. 100. Uh, como para ir trasera allí, eh. 50. Por dentro. Derecha 5. Ojo, ojo, Fernando. Mucho. Izquierda 4. Bueno, pa, ya cierra. 100. Derecha 5. 50. Izquierda 5. Larga. 150. 150. Loma. Ojo, derecha 3. 150. Izquierda 6. No border. 400. Izquierda 5. No border. Derecha 5. 50. Derecha 4. 100. Izquierda 4. Zola ancha. 200. Loma. Derecha 5. Larga. Izquierda 5. Se cierra mucho. Derecha 5. Izquierda 6. 150. Derecha 6. 150. Derecha 4. 100. Izquierda 5. 100. La valla esa, tío. Derecha 5. Izquierda 5. 50. La tenía como 4 ahora, tío. Larga. Es la cura que digo que siempre me estallo, ¿eh? Ojo derecha 3. Larga. 100. Claro, pues no cambias notas en todas las circunstancias. Y me estaba, la tenía como 4. Izquierda 5. 100. Izquierda 5. 200. Yo creo que no le he hecho nada al coche, ¿eh? O no toma juguetón de atrás, pero no sé si habré hecho algún daño o algo. Un poquito doblada de dirección para la izquierda. Izquierda 6. 70. Izquierda 6. 150. Derecha 5. Salta. Posible. 150. Derecha 5. Loma. Se mueve mucho de atrás, ¿eh? Derecha 6. Salta. El coche es más de lo normal, ¿eh? Izquierda 6. Larga. 200. Izquierda 4. 150. Derecha 6. Izquierda 6. Loma. Derecha 6. 100. Izquierda 6. 150. Madre, que me coñe todo. ¡Uh! Yo no estoy preparado para esto ya, ¿eh? 30. Derecha 4. No esparramos aquí porque aquí para abajo, ¿qué? Jejeje. Se cierra 4. 50. Derecha 4. Larga. 70. Izquierda 6. Izquierda 5. Se cierra mucho. Derecha 4. Zona ancha. 100. 100. 100. 100. 100. Izquierda 5. Izquierda 5. Se cierra. Derecha 5. Ras. Izquierda 6. Loma. 150. Derecha 5. Ras. Ojo, ojo, ojo. Frenando mucho. Izquierda 2K. 100. Izquierda 5. Derecha 5. Derecha 4. 50. Izquierda 6. Ojo, ojo. Frenando mucho. Derecha 2K. Ras. 70. Izquierda 4. Derecha 5. Zona ancha. Izquierda 4. Larga. 30. Loma. 50. Derecha 5. Izquierda 5. 100. Derecha 5. Larga. 50. Izquierda 4. 50. Derecha 6. Meta. Uff. Tío que nos metimos en la lucha, eh. Yo por lo menos no. Yo no podía dar más, eh. O sea, si hubiese entrenado con más tiempo y tal, sí. Pero iba un poquito jugándomela, eh. Pero todos son... No, joder. Aquí yo pensé que iba rápido y mira, todos los Rally 4 arriba, tío. Estoy subiendo la general, pero porque se están matando los R5. Me cago en la hostia, tío. Me están dando por pelo por todos lados, eh. ¿Qué va? 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 Me cuadra, eh. Que antes estaba por arriba nuestra, creo, eh. Vamos a verlo. Mira, a ver. Sí. Sí, 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 sí. Venga, aquí estamos retocando séptimo. Y esta vez quedamos quinto. O sea, que a alguien hemos metido un poquito por debajo. Dos. Uno. Venga, vamos, gente. Derecha 4. Larga. Menos. 50. Ojo izquierda 3. Más. 30. Izquierda 5. Derecha 5. 30. Ojo izquierda 3. 30. Ojo, ojo. Flando mucho izquierda. Bueno, vaya, cierra. Ojo derecha 3. Más. Izquierda 6. No. Centro. Eh, sí hay algo raro en la dirección, gente, eh. Me acaba de sacar el volante de las manos, eh. Hay algo raro en la dirección, eh. Se cierra. Cuando frena, sobre todo, y gira. 6. Ahí es cuando más se nota, eh. Loma. 50. Derecha 4. Venga, ahí. Ahí hizo un vacío otra vez de nuevo. Y ojo, ojo. Flando mucho derecha 1. Pa, ahí ya cierra. Izquierda 5. Derecha 5. 50. Ojo, ojo. Flando mucho izquierda 1. Pa, ahí ya cierra. 30. Y ojo, ojo. Flando mucho derecha 1. Pa, ahí ya cierra. 30. Derecha 5. Ojo izquierda 3. Menos. 100. Ojo, ojo. Flando mucho izquierda 1. Pa, ahí ya cierra. Ah, qué mal. Derecha 5. 70. Y ojo, ojo. Flando mucho derecha 1. Pa, ahí ya cierra. 100. Ojo izquierda 3. Larga. Menos. Ojo, ojo. Flando mucho derecha 2. Ojo, ojo. Tiene mucho cuidado con las curvas. Ojo, ojo. Flando mucho izquierda 1. Pa, ahí ya cierra. De derecha, eh. La derecha más o menos rápido. 30. Es donde se nota. 5. 50. El daño en el coche, eh. Ojo derecha 3. Larga. Izquierda 4. Izquierda 5. Menos. Un amortiguador tocado. Ves, aquí. Y ojo, ojo. Flando mucho derecha 1. Pa, ahí ya cierra. Hombre, Ray de Aso. Sasso, madre mía. Qué grande, señor. Ojo, ojo. Flando mucho. Muchísimas gracias por la Ray, Sasso. 70. Estamos en el campeonato canario de Richard Van Rally. Estoy llamando Zoom for Fiesta a Rally 4. Y estoy osidao, gente. Derecha 5. Estoy osidadillo, pero bueno, ahí vamos. Estoy aquí en tensión. Chicán. Menos. Menos. Loma. 30. Derecha 4. Ojo izquierda 3. Uf, mal. Izquierda 5. Curvas, eh. Derecha 4. Menos. Ojo izquierda 3. Menos. 30. Qué curveta, papá. Derecha 4. Izquierda 5. 30. Izquierda 4. Menos. 30. Ojo derecha 3. Larga. Ras. 70. Ojo izquierda 3. Ah, morreada. Ojo derecha 3. Morreada gravísima. 4. Se cierra. Ojo, ojo. Frenando mucho izquierda 2. Vamos. 30. Ojo derecha 3. Izquierda 5. 70. Ay, la vaya. Izquierda 4. Menos. Derecha 5. 100. Ay, Dios. Lo mejor que ir a gimnasio, gente, ¿eh? Izquierda 4. 70. Izquierda 4. Ojo derecha 3. No, 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 no. Me cago en la leche. La engorilada que me pegué ahí, tío. Izquierda 4. Uf, tengo daños graves en la dirección, ¿eh? Se cierra. Daños muy graves en la dirección. Muy, muy graves, ¿eh? Izquierda 5. Tengo volante. Vamos. Tengo ahora un direct drive, gente, ¿eh? Madre mía el volante. Menos. Izquierda 5. ¿Qué cojones hice ahí, tío? Ojo derecha 3. 50. ¿Me he dado los de meta al total? Ojo derecha 5. Con movilidad de frenar. 30. Básicamente. Ojo derecha 3. Menos. Izquierda 5. 50. Tengo la dirección reventadísima. Dios, cómo está el coche, ¿eh? Ahora sí que está reventado. 50. Quiero que me quede un tramo todavía para reparar. Está frenando mucho, Izquierda. Bueno, vaya, cierra. 50. Izquierda 4. Que no frena, que no frena. Uf. Y ojo, ojo, frenando mucho. Derecha 1, pa. Ahí ya cierra. Menos. 50. Izquierda 5. Derecha 5. 70. Derecha 4. Se cierra mucho. Menos. Ojo, ojo. Frenando mucho, Izquierda 2. K. Larga. Ojo derecha 3. 50. Ojo Izquierda 3. Más. 30. Derecha 6. Por dentro. Loma. 50. El volante está. Larga. Menos. Destruida la dirección. Ojo Izquierda 3. Uf. 150. Está que no se va ni para un lado ni para otro, sino que para los dos. Menos. Ojo, ojo. Frenando mucho, Izquierda 2. K. Cuando frena se va para la izquierda. Cuando acelera se va para la derecha. Tocones a ver cómo está el coche, eh. De daño. Pero bien no tiene que estar, eh. Venga, ven. Uf. ¿Por timitante? Pues estaba para ponerlo, eh. Madre mía. El volante está así. Como lo ven ahora. Y cada vez que freno, pum, se pone derecho. Qué locura, tío. Uf. Madre mía, qué tensión. Qué golpetazo, tío. Me olvidé de frenar en la zona esa. Y mira que lo escuché. Decía 4 menos. Izquierda 4 menos. Y... ¡Hala! Loco como una cabra. Para antes. Me ganó otro un R1 a este tramo. Pero qué es esto. Pero bueno. Pero bueno, qué desastre es este. Madre mía. Estoy yo cidadísimo, eh. Último de los Rally 4. Te digo, el volpetazo me va a pasar factura, eh. Y me queda un tramo todavía, eh. Me queda un tramo con el coche roto, eh. Después ya podemos reparar. Oof. ¡Todo lo que se hace! 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 ¡Todo lo que se hace!